Hoy en el Día Mundial de los Amfibios, quisiera recordarles que este grupo de organismos, dadas sus características fisiológicas y morfológicas, presentan una alta sensibilidad a los cambios bruscos que se presentan en los ecosistemas que ellos normalmente habitan. Estos cambios relacionados con temas de contaminación, aumento en la radiación ultravioleta o periodos largos de sequía. Por estas razones, muchos grupos de estos organismos están en peligro de extinción o han desaparecido en el mundo. Sin embargo, también esta condición ha hecho que hoy en día estén siendo utilizados como indicadores de calidad de agua en proyectos de restauración hidrológica alrededor del mundo. Por estas razones, cuando vayas de paseo a un lago o a un río y veas en sus orillas algunas presencias de ranitas o tipos de anfibios, podrás intuir la buena salud que presenta ese ecosistema. Desde la Fundación Natura, con el proyecto Magdalena Cauca Vive, estamos trabajando en la mejora de la salud de los ecosistemas acuáticos de la macrocuentra. Trabajamos de la mano con las comunidades que viven de la pesca, no solo mejorando el recurso pesquero, sino creando conjuntamente herramientas que nos permitan priorizar y avanzar y proteger este tipo de ecosistemas donde viven estas especies.